¡Hola! Yo soy Vianey Palacios del Baúl de Jave. Bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que los visitas, te invito a que te suscribas y que actives tu campanita para que seas de los primeros en recibir notificaciones cuando subamos material nuevo. ¿Tú andas pensando en una gelatina novedosa que esté muy rica? Pues estás en el video correcto, porque vamos a preparar una deliciosa gelatina de duraznos con crema que además va a tener queso. No sabes qué cosa tan rica. ¿Quieres aprender paso a paso? ¡Comenzamos! Y a continuación te voy a presentar los ingredientes que necesitamos para preparar esta deliciosa gelatina de duraznos con crema. Mira, vamos a necesitar 550 ml de agua. Esto nos va a servir para hidratar nuestra grenetina pro gel y también para preparar nuestra gelatina de duraznos. Una lata de duraznos. La vamos a separar los duraznos de un lado y el almíbar de otro. Solamente vamos a necesitar 200 ml de este almíbar. Una lata de leche clavel. Una lata de leche evaporada. Una lata de media crema. Y un paquete o 120 gr de queso crema. Por supuesto nuestro desmoldante para hacer una tarea más fácil. Y de nuestros colorantes neón, el color amarillo. Y para poder tener este hermoso resultado, pues el molde del baúl de jave. Tiene una capacidad de 2 litros. Y una vez que ya tengas listos todos tus ingredientes, ¡vamos a la obra! De mi agua inicial voy a separar 120 ml de agua a temperatura ambiente para hidratar mis 3 cucharadas de grenetina. Las agregamos y movemos un poco para que no nos queden grumos. Que en realidad con la grenetina pro gel casi no quedan grumos, ¿eh? Mira, se hidrata súper rápido. La vamos a reservar por unos minutos. Ahora vamos a la licuadora. Vamos a colocar nuestros 200 ml del almíbar de las latas del durazno. 300 ml de agua. Y los duraznos. Voy a reservar algunos. Con 2 está bien. Y ahora vamos a licuar. Ya quedó perfectamente licuado. Ahora vamos por nuestra grenetina que ya debe estar hidratada. Mi grenetina ya está hidratada. ¿Cómo lo sé? Porque ya tiene una forma, textura de esponja. Ahora la tengo que derretir. Lo puedo hacer en baño María o en el horno de microondas. Yo la voy a llevar a calentar al horno de microondas en lapsos de 15 o 20 segundos para que no se te vaya a quemar. Vamos al horno. Ya está líquida mi grenetina. Así que la voy a agregar y voy a echar a andar un poquito la licuadora para que pueda incorporarse muy bien con todos. Bueno, en este caso con el durazno. Ya está todo incorporado y lo voy a poner en una jarrita. Me sale un poquito más de un litro, pero lo que yo necesito para este molde es exactamente un litro. Lo voy a reservar. Ahora vamos a pasar a la gelatina de queso crema. La gelatina del agua que nos resta son 120 mililitros y nos va a servir para hidratar nuestras otras tres cucharadas de grenetina Progel con agua a temperatura ambiente. Movemos un poquito para que le llegue el agua a toda, toda la grenetina. Pero como te repito, esta grenetina no deja grumos. No tiene olor y tiene una excelente consistencia. Tiene blooms de 315. Listo. La vamos a reservar. En lo que esperamos un poco a que hidrate nuestra grenetina, vamos a ir alistando nuestro molde. Vamos a poner nuestro desmoldante de cherry and cake. Sué un poquitito y huele súper rico. Tiene aroma cítrico. Con la ayuda de una servilleta, una servitualla, vamos a llegar a cada uno de los rincones de este precioso molde. Como tiene mucho, mucho detalle, sí es importante que lo hagamos muy bien. Incluso también lo puedes llevar a refrigerar por unos minutos. Ya tengo aquí todos mis ingredientes listos para la parte de queso crema. Y voy a ir poniéndolos aquí en mi licuadora. El queso debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil. Ahora vamos a ir en la temperatura ambiente para que sea más agua. Y ya está listo. Luego tenemos el plástico hacia dentro. Así es un plástico. Y ya está listo. Entonces vamos a ir a preparar un plástico. Y ya está listo con la calma. Bien, entonces vamos a ir a el plástico. Tiene búsquillo. Y ya está listo con calma. Y ya está listo con calma. Entonces vamos a ir a agregar. Y ya está listo con calma. Ya se incorporaron muy bien todos mis ingredientes, ahora vamos con la grenetina. Mira, ya está la esponja, ya está perfectamente hidratada y la voy a llevar a derretir al horno de microondas en lapsos de 15 o 20 segundos. Ya la saqué del horno de microondas y mira, está perfectamente líquida. Y así es como la necesito para agregar a mi mezcla. Prende mi licuadora. Y agrego. Esperamos un minuto a que se incorpore. ¡Listo! Ahora vamos a colocarla en nuestro molde con la ayuda de un cucharón para no batir toda nuestra gelatina. Más o menos hasta ahí. Nos sobró casi pura espumita. Y vamos a esperar un poquito a que enfríe esta parte. Aquí a mi gelatina de durazno le voy a agregar un poco del colorante amarillo neón. Esto es para que resalte con la gelatina de crema. Unas cuantas gotitas hasta que obtengas el color deseado. Para mí ese tono está perfecto. Ahora voy a tomar de mi gelatina. Y voy a ir poniendo en forma irregular. En cualquier lugar, en cualquier parte, no te preocupes. Quiero combinarlas, pero que se vea un poco la diferencia entre una y otra. ¡Listo! Ahora la vamos a llevar a refrigerar. Como tiene queso, va a tardar menos en cuajar. Pero sí es importante esperar al menos un par de horas. Vamos al refrigerador. Ya está muy bien cuajada mi gelatina. Miren nada más. Ahora vamos a desmoldar. Como pusimos desmoldante va a ser muy fácil. De todos modos vamos a presionar un poquito para separar la gelatina del molde. Toda la orilla. Giramos un poco para que se despegue bien y que entre aire. Cuando ya se despegue bien, vamos a poner nuestra base. Recuerda que estas son de plástico y también nosotros la tenemos a la venta. Mira, es un material bastante resistente, así que no te preocupes por el peso de la gelatina. La colocamos en el centro y simplemente giramos y dejamos que caiga. Así quedó desmoldada. Ahora vamos a decorarla. Tengo aquí mis dos duraznos que reservé de mi lata. Y voy a partir unos pequeños cubos. De este voy a sacar unas rebanadas muy delgaditas. Y con la otra mitad hago mis cuadraditos. Voy a poner mis trocitos de durazno por aquí abajo. Y con las rebanadas que hice, que son finitas, mira, voy a empezar a hacer un pequeño doblez. Las voy a enrollar en sí misma. Y antes de cerrar la vuelta, voy a tomar otra. Sí. Y así nos ha quedado nuestra deliciosa gelatina de duraznos con crema. Si tu también te quieres animar a hacerla y necesitas el molde, con mucho gusto nosotros te lo podemos vender. Tenemos una tienda física, Morelos 27 San Miguel Amantlenas Capozalco. Búscanos en todas nuestras redes sociales, nos vas a encontrar como el Baúl de Jave. Estamos en Facebook, en Youtube, en Instagram y en TikTok. También puedes solicitar tu cotización vía WhatsApp 5562602838. Hacemos envíos a prácticamente todo el mundo. Ayúdanos a compartir este video para que más gente se entere del Baúl de Jave. Ayúdanos a compartir y regálanos un like.